y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno pues vamos a hablar acerca del parche definitivo de storm 4 y es que bueno si bien cyberconnect y bandai dejaron abandonado naruto storm 4 una comunidad de modders se ha encargado de llevar el juego a el punto definitivo así es el punto que tendría que tener naruto storm 5 si es que está en desarrollo como se ha estado rumoreando esta comunidad se encargó de parchar todas aquellas debilidades y hacer todos los cambios necesarios para que naruto storm 4 sea un juego bastante saludable esta versión obviamente solamente se encuentra en pc los parches van a estar aquí abajo en español en un link de drive los parches los pueden encontrar en su página que también la voy a dejar aquí abajito en la descripción pero los pueden encontrar en inglés la mayoría están traducidos hay algunos que realmente no entendí entonces se quedaron en rojo si alguien conoce la traducción correcta porque no es nada más aventarlo al google translate y realmente pues no se entiende ni madres entonces pues bueno es eso ok les voy a decir la lista de cambios más importantes aquí me estoy hecho una partida después de ver un tier acerca de los personajes más rotos del juego y si bien la persona que estaba jugando no era muy buena la verdad es que yo tampoco soy muy bueno entonces esto fue algo bastante sorprendente ok entonces para empezar con los cambios han lanzado pues un bootable un launcher especial que bueno es auto actualizable y que también sirve para configurar fuera del juego la cuestión gráfica la cuestión del teclado si se elige el control del layout del playstation como principal o el del xbox se separan también los lobbies de evolution de los lobbies normales de storm para que no haya ningún tipo de desventaja y bueno hay cambios en las mecánicas importantes que voy a mostrarles algunos ejemplos a continuación la verdad es que esto como les menciono es lo más importante la ventaja es que bueno el juego se actualiza de manera constante de hecho ya hay un parche que está en prueba para poder hacer más cambios todavía es digamos lo que siempre debió de ser storm si es que realmente se quería cumplir lo que estaba diciendo sever connect de llevar esta madre al evolution no alevo alevo sí y este es evolution empecemos con los cambios y es que bueno uno de los más importantes es que se han eliminado los personajes de soporte de obstrucción así es esos personajes donde tú haces una carrera ninja y en ese momento se ponía el escudo la verdad es que era bastante molesto personajes como shoji yamato el raikage han bueno tenían este estilo ok aquí en evolution se han cambiado por diferentes valores haciéndolo un poquito más dinámico pero eliminando este tipo de refuerzo que hasta los profesionales o los que juegan de manera más profesional detestan en storm porque la verdad es que es un soporte que está bastante roto y que tiende a bugear bastantes cosas otra de las cosas que han quitado es que ya no existe la rotura de armadura o de ropa porque también causaba bugs causaba bugs y causaba algunos inconvenientes en cuanto al gameplay entonces estas personas lo han eliminado completamente de manera que bueno no existe esta destrucción si bien no estoy tan de acuerdo porque algo que le daba una cuestión dinámica bien se pudo haber quedado de cierta manera así sin ningún problema creo que eso habría sido algo bastante bueno y aquí estamos viendo pues la versión de pc donde pues a pesar de madrear o que me estén madreando no hay ningún efecto con la ropa del enemigo ok y bueno destacar que también dividieron la barra los porcentajes de vida en 10% eso me gustó bastante la verdad y bueno pues otra de las cosas que han eliminado es la caída de algunos escenarios que tenían paredes invisibles de cristal esto bueno pues sucede en versiones de playstation xbox la versión estándar de pc pero en la versión evolution esto ya no es posible de manera que bueno pues se evitan algunos inconvenientes que la verdad es que rara vez solía llegar a suceder esto pero pues supongo que si era algo que podía ser bastante molesto para algunas personas sobre todo al luchar de una manera tan cercana y que bueno eso pues no era como algo tan útil entonces lo ha eliminado también de manera definitiva estos cambios podrán o no gustarle a muchos pero creo que la mayoría son cambios acertados ok entonces ahora otra de las cosas importantes que sucede es que en storm 4 cuando tienes soportes de ataque de cobertura lanzan kunais normales ok en la versión de pc en esta actualización todos lanzan shurikens de chakra este es un cambio que no me agrada que espero que trabajen porque la verdad es que imagínense tener spameando a personajes como estos con tres tipos de ataques diferentes entonces este es un cambio que no estoy tan de acuerdo no me agrada tanto entonces pues estamos ahí como al toque no de que suceda en storm 4 en todas las versiones cuando tú haces cambio de líder esto genera que se vaya llenando la barra de tormenta para poder hacer el ataque en equipo para storm 4 evolution esto ha sido removido de manera definitiva porque pues la verdad es que aunque no hiciéramos este spameo que es imposible porque es el modo entrenamiento si se llegaba a sacar beneficio de poder llenar la barra de tormenta para poder hacer un último entonces aquí tenemos en evolution que esto queda completamente descartado como les menciono a mí este cambio también me agrada porque hace un poquito más balanceado el juego como les recuerdo toda la lista de cambios va a estar aquí abajo en la descripción en español para la gente que juega en pc y quiere disfrutar de este modo ok otra cosa es que bueno en la versión live puedes hacer hasta tres counters ya que cada uno consume el 20 por ciento de tu chakra en la versión de evolution solamente se puede hacer dos veces consumiendo el 25 y en el modo de prueba está subido hasta 30 ojo otra de las cosas importantes es la duración de los ítems todos los ítems ya sean los papeles o las píldoras en naruto storm live tiene una duración de 5 segundos lo cual pues bueno es algo que dura muy poco y que de cierta manera no le sacas tanto beneficio en evolution la duración de estos ítems es de 10 segundos según las notas del parche dice que los ítems que aumentan el ataque y la defensa que son las píldoras verde y roja tendrían una duración de 7 segundos pero la verdad es que lo he verificado aquí con eg y dura 10 segundos también entonces supongo que es un bug por ahí que van a tener que corregir porque es algo que pues sucede no entonces eso le brinda pues más utilidad a los ítems que en muchas ocasiones los tirabas pues de cierta manera los random simplemente para hacer y deshacer no entonces pues estos son los cambios más importantes de lo que tendría que ser la versión definitiva de storm y que no tendría que estar haciendo la gente porque hay un chingo de correcciones que tendría que haber hecho cyber connect no sólo son las mejoras en el gameplay que han implementado que demuestran que se pueden hacer cambios en el juego y que se pudieron haber hecho cambios para mejorar ok sino que además hay correcciones de glitches les digo la lista es impresionante entonces conforme vayan sacando las versiones más actualizadas yo les iré trayendo también las los updates en español ya traducidos y pues digamos acomodados ahí vean lo molesto que es chouji con el soporte de obstrucción la verdad es que es no es insoportable entonces esto es lo que tendría que ser storm 5 cuando salga en cuestión del balance del gusto por el balance de hacer las cosas entonces pues la gente que lo tenga en pc lo puedes cargar el link va a estar aquí abajo en la descripción eso sí la gente que tiene el evolution es gente que le mete al storm es gente tryhard este game está sacado del xbox yo no encontré partidas en el evolution pero la verdad es que es una experiencia diferente si quieren jugar con amigos si se ponen de acuerdo con la banda y tienen varios amigos que tengan esto pueden instalar la versión de pc actualizar evolution y darle con todo entonces bueno gente pues espero que les haya gustado yo aquí me despido nos vemos la próxima y bye a todos chau